¡Muy buenas Vietnam! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal chicos? Bueno, está todo bien, ¿no? Me veis aquí más raro que la hostia, ¿no? Con el fondo blanco y bueno, ya estoy en la nueva casa, ¿vale? Lo que voy a probar a grabar a 60 que calidad, 60 megas, ¿vale? A ver qué tal luego para procesarlo y tal, a ver cómo va la cosa. Bueno, vamos a hacernos una falla de 62, vale, me voy a saltar la 61 directamente Y vámonos, venga, potenciada, ¡claro que sí! ¡Vamos! Bueno, a ver qué tal se oye y todo, porque nos traes igual un poco más de eco Me bajo un poquito la voz porque si no me pongo aquí a chillar como una perra loca Y los nuevos vecinos dirán, ¿qué pasa, loco, Macu? Este tiene un canal El vecino del canal van a llamarme Vamos, vamos Me han quitado la pasilla porque es que estoy, vale, es que estoy Me tengo que regular el volumen con la otra mano y no estoy tocando ninguna habilidad Vale, ahora Es que está un poco alto Vamos, ¿eh? Venga, vamos, sí, sí ¿Qué pasa con esta gente, tú? Joder Venga, pa' casa, hombre Les ha costado morir Vamos ahí Bueno, me veréis, ya veis, me veis raro, ¿no? Estoy con la cámara nueva también Y el fondo blanco Luego pondré el croma Esta semana lo voy a instalar ya Para el fin de semana tenerlo puesto Y poner con croma y tal ahí Y todo pro Claro que sí Aunque ya me he acostumbrado al cuadrito Lo que pasa es que está güey con el fondo negro, ¿verdad? También puedo pintar la habitación de negro, ¿eh? Pero voy a poner el croma, yo creo que va a ser mejor Así me pongo en una playa y tal Me pongo con gafas de sol a veces Luego en invierno ahí En plan la plaza de Moscú Todo nevado Basta risas, ¿eh? Nos hemos echado unas risas majas Ay, no sé quién está estornudando por ahí, macho Vamos ahí Lo malo es que estoy al lado de la puerta Me estoy dando cuenta ahí Que claro, igual me oyen ahí Vamos, vamos, vamos Muérete, persao Vamos Te lo tengo que cerrar Sí Tengo que cerrar la ventana Vale Cosas de la nueva casa, gente La otra me daba un patio interior La otra ventana Entonces, ¿qué pasa? Que podía estar tranquilamente Nadie me molestaba, no decía ruido Y aquí me da el exterior Pero también está guay, ¿eh? Con un poquito de luz Tengo la pasada bajada Porque si la abro esto puede ser un pitorreo, ¿eh? Vamos Pero al final luz La luz natural mola mucho también, ¿eh? Que ahora no se ve, ¿verdad? Y la cámara coge mucho más ancho Le he puesto un poquito de zoom Para que no esté tan... Tan lejos, pero... Por aquí va a ser que no es, ¿eh? Sí, sí que es Vámonos Let's go Terminado Aquí ya nos cuesta matar un poquito Más Que el anterior Pero vamos, bastante bien, yo creo Mira que bien Mira que bien Vamos Juntitos aquí Más ricos, ¿eh? Macho Si en mi coño estornudad así, tío Parece... Joder Cosas de los nuevos vecinos también Habrá que acostumbrarse Venga, va Estoy bastante cómodo, ¿eh? Me he puesto un escritorio más alto que el otro Y estoy bastante cómodo Ya sé una... Un make-up Un set-up De cómo está el... Montado ahora todo el tingleo aquí Para los curiosos Que sé que los hay Sí, también la cámara se me hace raro Porque tiene lucitas azules Es un poco todo nuevo Pero bueno, no está mal, gente Habrá que acostumbrarse, ¿no? El croma sí que tengo ganas, ¿eh? El ping va perfecto, tío O sea, eh He puesto línea con Movistar Ya me la he instalado y todo Estoy con la línea Joder He hecho unas pruebitas Y es una gozada esto Vamos, que no vamos Wow, wow Mete esto, ¿no? Uh, quieto, loco Es que hay mucha peña aquí metida a presión Hola, hola, hola Me han quitado la pasiva ¿Qué coño me está dando? Esos son los rayos Me van a matar Son los putos rayos estos Que meten lo que no está escrito, ¿eh? Ahora, voy aquí a lo loco Es lo que tiene Sí, sí Venir, dejarme salir por lo menos Me quieren pegar ya Venga pa' casa Glorioso Mucha peña había ahí, ¿eh? Ahí No me he traído la alfombría al ratón Eso sí que me he dado cuenta Uh, pepinazo Pepinero Que digo yo que este fin de semana Habrá que hacer un directito, ¿no? ¿Qué? A probar aquí El nuevo material No, no, no Pero voy a ser que no Un pull Un pull Vámonos Joder, joder, joder Nos lo traemos nosotros Para que no nos haga La 13-14 con el La mierda esa Vale Bueno, una vez que me instale Podré darle otra vez caña Gente, veis que estoy en 711 Me he quedado ahí estancado Porque no he tenido tiempo Con el tema de la mudanza Trabajando Bueno, una locura Pero ahora Intentaremos darle Todos los días un poco Seguro Que al final se trata de eso, ¿eh? Metes todos los días un par de Bueno, un par de hitas No siempre puedes, ¿no? Pero Algún día 3 horas Un día 1 horita Tal Ir subiendo Ir subiendo A lo loco Se me ha pegado lo de a lo loco también Dios Venga, va Hasta la hacemos bien, ¿eh? Tengo que entrar A la pasiva con las lenguas Me han pegado aquí Hostia, estoy un poco incómodo, ¿eh? Oye, que me matan otra vez Loco Me van a matar Putos fantasmas, tío Es el bicho más Más roto del juego Estoy incómodo con la esquina esta, ¿eh? Me está haciendo un daño Hostia, tú Sí, 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 sí Súper Súper esquinoso esto El escritorio Hostia Tendré que amoldar aquí ¿En serio que me hacen otra de la misma, o qué? Me la van a hacer, ¿eh? Cago en esos Venga, coño Joder, tú Con las lenguitas de marras Buah Venga, con el de poder Le vamos a dar para el peluquín Vamos Ya se me ha quitado Joder Por Dios Vamos Están viendo si tenía el micro activado Porque ya me ha pasado, ¿eh? Grabar algún capítulo Y micro muteado Claro que sí No, pero ya veo que se mueve ahí Qué raro Se me hace ver todo blanco, tío Al fondo, ¿eh? Pero esta cámara ha grabado mucho mejor, ¿eh? Mira, la rapidez que tiene al capturar Es mucho más rápida 1080 en vez de 720 Bueno Bueno 62 completada, gente La siguiente saltamos a 63 también, ¿eh? A 64 directamente Venga, a ver si un poco suena la flauta Bueno Últimamente tengo una mala potra con las gemas Bueno Bueno, 3 de 4 Nada mal, ¿eh? Con un 60% Perfecto Bueno, el vídeo será cortito Porque si no Estoy llegando a 60 megas A ver lo que tarda en procesar Y luego En subir tardará poco Porque tengo 300 megas de subida ahora O sea, y va a 317 O algo así Una locura, tío Muy bien Movistar, ¿eh? En ese sentido Me está dejando flipado Lo bueno que tiene Comparado con tus carteles Es que las La fibra te llega hasta casa No Hasta el portal Y luego cable de cobre Como todo Como si fuera el teléfono Tal, no Hasta la puerta Hasta aquí Hasta el router, tío Uf, una locura Bueno Lo dicho, gente Entonces aquí Hay algo de oro Uy, qué grande Venga Ese like Nos vemos por aquí mucho más a menudo, ¿vale? Un saludo a este, gente Cuidaros Música 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 Música